Para tramitar el DPI, habilitan consulado en Florida. Desde este lunes, los guatemaltecos residentes en Florida, Estados Unidos, podrán solicitar su DPI en la sede de un consulado móvil temporal. Según lo dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes inauguraron el pasado sábado el servicio de captura de datos para tramitar el documento personal de identificación DPI, y el servicio estará disponible hasta el 12 de diciembre. Las autoridades informaron que el DPI es necesario para varios trámites, entre ellos solicitar el pasaporte, además de ser una identificación para los que están fuera del país. Para poder tramitarlo, el guatemalteco interesado debe realizar una cita ingresando a la página www.citaconsularguatemala.com o llamando a los teléfonos 830-422-2159 y 830-422-2201. El DPI tiene un costo de 15 dólares, unos 120 quexales, los cuales debe cancelar con un mone y orden. Si desea que el documento le sea entregado en el consulado de Guatemala en Miami, no tiene ningún costo adicional. Si quisiera que le sea entregado en su residencia, debe llevar el día de la cita un sobre con 6.74 de dólares en estampillas. Esta es la quinta ciudad donde se instala un consulado móvil temporal para gestionar el DPI. Ya han sido habilitados en Houston, Texas, así como en San Bernardino, Rismo y Los Ángeles, California. Próximamente se podrá realizar este trámite también en Nueva Jersey y en Nueva York.